Me falta el cielo cuando me llamas, me falta tu respiración, me faltan tus ojos cuando me miras, me falta tu boca cuando me besas, me falta el aire que respiras, me falta tu adiento en la mañana, me falta tu mano puesta en mi pecho, me falta tu cuerpo unido al mío, me falta la vida si no estás tú, me falta la noche cuando es de día, me faltan estrellas en nuestro cielo, me faltan palabras de tu consuelo, me falta tu linda conversación, me faltan tus gestos cuando hay sorpresa, me faltan tus copas sobre la mesa, me falta tu brindis cuando hay fiesta, me falta la vida, me falta la vida, me falta la vida si tú no estás, me falta el cariño que tú me das, sin ti no hay vida cuando te vas, me falta la vida si tú no estás, me falta el cariño que tú me das, sin ti no hay vida cuando te vas, sin ti no hay vida cuando te vas, ayy, cuanto me falta, ayy, uff, ayy, cuanto me falta, ayy, cuanto me falta, Y sobre todo me falta la vida, falta la vida si tú no estás Falta el cariño que tú me das, sin ti no hay vida cuando te vas